amigos miren al fin venimos aquí al check el check and the bus mira mira parezco nueva subway miren subway subway estamos aquí en san isidro california porque no encontramos en san diego miren la galleta super super grandota por 5 dólares aquí si la tienen en san diego no la tienen subimos a buscarla no lo encontramos aquí sí en san isidro california está la galleta mire si la pueden ver ahí está miren si es fútbol miren y el churro aquí está el churro 2 dólares el precio 3 dólares y la galleta famosa favorita ahí está y pues aquí estamos vamos a hacer un videíto ojojojo amigos qué bonito día el bellísimo estado de california en la ciudad de san diego california en la ciudad de san diego california aquí andamos pasando por chula vista venimos de san isidro andamos de busca de la galleta más famosa de esta fue y mire aquí está agarramos 2 y nos dijo la muchacha le dije para los que vieron el video ayer le dije que compre un churro y un pretzo que estaban duros y la contestación que me dijo ella es que tiene que comérselo al instante en cuanto sale calientito porque si sale después después de ratito se pone frío y ya se pone duro entonces eso va a pasar con la galleta tiene que comérsela calientita para que esté suavecita entonces agarré 2 galletas y una ya se la comió el nieto está muy suavecita yo la mía la voy a comer más al ratito a ver si es cierto y si eso pasa que está durita tal vez la voy a meter al horno y pues si está grande está más gruesa que una galleta regular amigos buenas tardes pues mire aquí llegamos a la tienda Costco y van a checar mi llanta corte tiene un hoyito yo creo porque se baja la llanta y ya hice una cita y mire aquí viene uno se va adentro donde está al ladito donde hacen chequeo y luego ya le ponen un cono arriba y ellos vienen y se encargan de meter el carro para adentro y ya después ellos lo sacan del taller y aquí está en la Costco todo esto miren que bonito aquí estamos se llama Costco Business Center en San Diego California aquí está todo aquí en San Diego y aquí dice parking, tire, center, parking only aquí vamos a llevarlo el carro entonces viene lo dejas adentro y le ponen un conito como ese que está de arriba miren ese conito de allí y ellos salen y agarran el de este también tienen gasolinería ahí está miren se forman allá para los carros que entren y ahorita voy a registrarme adentro para que cheque la llanta porque se está vaciando lo quería traer así sin cita pero tarda tres horas miren que bonitas estas plantas tardan tres horas y pues no es mucho mejor hablé y así una cita que ahorita tengo mi cita ya va a oscurecer ahorita van a ser las seis de la tarde entonces voy a entrar adentro miren toda la gente que está en la comida voy a entrar adentro voy a ver también si tiene ya la nueva comida el Costco miren todos los carros están bien llenos súper súper llenos y los miren los parques de prioridad se lo dan a las personas invalidas aquí cerquitas de la tienda ahorita miren no está nublado según estos de allí es para que los los palomas no echan popó si tienen eso ya no hacen popó alguien me dijo eso vamos a ver ahorita a ver miren amigos también venden llenas pilas también pilas rines también llenas miren miren amigos ya estoy aquí en la Costco y si miren ya llegó la nueva se llama Double Chocolate Double Chocolate Double Chocolate Cookies y cuesta ahí está voy a acercarme más $2.49 tiene 750 calorías por una y ahí está el menú de Costco pero que suave ahí está si quieren venir a regular la pizza $2.17 $2.21 y ahí está $2.18 oh pizza wait time $2.18 ahí está voy a comprar una a ver qué tal está miren amigos así viene la galleta de Costco voy a romper aquí la bolsa está calientita me pregunté que si vende mucho dijo que hoy fue el primer día que la está vendiendo y que le dije ha vendido muchas galletas dijo no dijo tú eres la primera en pedir o sea yo fui la primera persona a pedir la galleta hoy fue el primer día son las 6 de la tarde pero es que más tarde y la galleta está ah está durita está gruesa se siente suavecita del medio ay amigos qué vergüenza que soy la primera en pedirla pues eso si yo no estoy amante de las galletas yo no estoy amante de las galletas y ya resulta que soy la primera ay no no lo puedo creer cómo es la vida bueno vamos a probarla pues bueno ya estamos aquí en Costco Costco San Diego y pues sí voy a probar la galleta y con toda la pena del motor que soy la primera está fresiente lo que dijeron que si la calientas está suavecita y si la dejas enfriar está dura yo no sé ver eso de las galletas es algo nuevo para mí eso está menos dulce que la de la Zapway se le cayeron denle la primera mordida con doble chocolate menos dulce que está bueno está bueno y ahorita a los lados suavecita por detrás pienso que a los nietos les da encantar porque no está en Palagosa la de Zapway la volveré a comprar no esta sí o sea la riposa güey que Costco antes rifaba el café ahora andan rifando las galletas de doble chocolate miren miren el cielo que azul está ahí amigos me dio pena tú no eres la primera en pedirlo qué les pasa amigos no comen chocolate miren 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 la voy a cortar a ver cómo se ve el chocolate miren miren se cae tanto chocolate miren miren cómo está parece una tortilla rellena de chocolate eso es lo que parece de tanto chocolate miren esta sí es galleta de chocolate para los cookie lovers cookie lovers amantes de la galleta de chocolate miren 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 me voy a llevar al nieto para que pruebe pasó la prueba recomendada al 100% ahora traje mi carro a las llantas pero se va a tardar hora y media según con cita ahora imagínense si no tuviera cita hora y media y dice que se cita cuatro horas así es para que si van a hacer una cita mejor aquí esperen cuatro horas este se le está bajando el aire de una llanta y como compré aquí las llantas y compré la garantía 70 mil millas pero cada rato se andan punchando rápido le entra un clavo cada rato son de la marca continental yo he sabido que la mejor marca es la Goodyear ¿verdad? pero está más caro casi lo doble entonces la próxima vez voy a tratar otra marca esa marca como que no pero esta vez traje la llanta le ando echando aire cada dos días entonces me la van a arreglar hice la cita el lunes no perdón el viernes hice la cita el viernes hoy es lunes y me la van a arreglar así es que tengo que estar por aquí por allá por aquí por allá una hora y media en lo que me arreglan la llanta aquí estoy quemando tiempo perdiendo quemando tiempo hora y media ok amigos con cita con cita es que me vine a probar la nueva galleta Wendy ya me había dicho que la tenían que la tenían este ya pero no dijo que hoy comenzaron a venderla Wendy ok Wendy dice que miro en TikTok que ya la estaban vendiendo pero no me dijeron que hoy la estaban vendiendo miren mi pelo se me enchina nomás me lo hago así redondo y se me enchina ya es muy ondulado hasta parece que me lo hago pero no miren es súper chino pero hay un problema miren se pone chino de aquí para abajo pero ya lo que es de aquí no es bien greñudo nadie me gana en lo greñudo miren es súper greñudo está bien rica el día miren bien romántico pues ahora voy para adentro a ver voy a pedir otra bolsita para llevarme la galleta porque está súper súper crujiente y súper llena de chocolate los invito a que la coman esta sí está muy buena y no está tan empalada así como la de Zabu la de Zabu sabe mucho mucho azúcar y no sabe tanto a chocolate y esta sabe mucho a chocolate y menos azúcar también está tiene su garfero menos que la del Zabu les he invitado hasta voy a pedir una bolsita porque nomás me comí la mitad y ya me había comido la otra grandota ahora fue día de pura locura de galleta doble chocolate recomendada Costa no falla ah pero sí ya quitó el churro para los amantes del churro ya lo quitó y estaba barato porque en otros lugares te venden una bolsita que es aproximadamente un churro y medio de lo que ellos te venden un dólar 49 más 75 estamos hablando como 2 dólares 25 centavos en otro lado te lo venden a 7 o 6 dólares no sé si estaba perdiendo dinero allí no creo pero bueno vamos a ponerle ahí que ya no se le vendía o que estaba perdiendo dinero pero con la galleta está bien es una buena decisión está muy rica un 10 para Costco bueno te voy a pedir una bolsita voy a darme una vuelta adentro a ver porque apenas llevo como 20 minutos y me puse en línea porque puedes pedir en el kiosco el kiosco está en la computadora pero no pedí allí entonces ahora me puse al propósito en línea estaba como media hora o 20 minutos por ahí estaba esperando que me atendieran tratando que se vaya más tiempo ahorita voy a ir para adentro a dar una vuelta a ver que tienen de cosas de novedades ahorita les sigo grabando primero voy a ir a pedir una bolsita para echar mi galleta no la puedo llevar al carro porque me pidieron las llaves y ya están checando el carro entonces voy a pedir la bolsita y me la voy a dar para adentro a ver que tienen de novedad a ver que se me pega aquí como ahorita los llevo para adentro para ver pues ya entré aquí a la Costco ya ando perdida perdida ando buscando algo pero no sé ni que ya le di la vuelta por un lado ya le di la vuelta por el otro a ver ay que galletas miren que ricas se llama almond florentini miren with chocolate muy bonitas wow que ricas parecen cocadas están bonitas me gustaron a ver aquí andamos viendo adan me tienen un montón de chocolates de galletas miren que ricas 8.99 wow esta cara bueno ya todo subió pero este los mire que los están vendiendo en el Sun a 2 dólares 50 trae 12 pues miren me quedé con ganas y uno de estos miren ay huelen bien ricos estos ay si se me antoja uno pero no no traigo mucho money jajaja dice un dicho americano no money no honey no dinero no amorcito acá están moviendo cosas con él diablo hidraulico bien alumbrado aquí todas las pastillas súper alumbrado viene a los zampos a las pruebitas pero ahorita ya creo que llegué muy tarde bueno no llegué si se me cita tarde porque temprano ya ven que van a un lugar a otro ya no dan pruebas las pruebas creo que los piso da como a las 11 y media y terminan como 4 o 5 ahorita ya no hay pruebas miren ah si si ayunas 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 voy a agarrar una pruebita hello hello miren las que están dando esta prueba voy a probar esta ay no más hay una a ver vea no más de una es queso con albichoc ¿no? albichocas pero si me dice está bueno la galleta está buena está rica uy está bien lleno super lleno me dieron esta sopa de hongos pero está muy caliente miren ahí está el humo tiene hongos zanahoria ahí está zanahoria está muy caliente miren la zanahoria miren la zanahoria sabe horno seco sabe horno seco está super caliente está usando por 11.99 comiendo pruebas y son gratis y me gusta pasar otra vez por otra bueno ya a lo mejor si la dejan reposar sabe buena me voy a comer con esta cuchara está caliente yo pensé que ya no había pruebas todavía ay tengo bien zorro luego hay más, pruebas segunda prueba se llama mediterránea se llama mediterránea huevo mediterráneo este lo da segunda prueba está bueno está bueno este se llama veggie milk está muy rico está bueno amigos miren voy a llevar esta sopa esta sopa sopa aquí está voy a ver esto está en especial nunca la llevamos primera vez que la voy a llevar se ve que está rica a ver qué tan sabe y y y y y y y y